El presidente Lenín Moreno se reunió en el Palacio de Gobierno con el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT. Hablaron sobre los pedidos y necesidades del sector y además conversaron sobre la necesidad del diálogo para definir el incremento salarial para el próximo año. En las próximas semanas se conocerá la decisión final respecto del porcentaje que subirá el salario básico unificado. Y hay una coincidencia, si cabe el término, en los diálogos que hemos tenido con el señor ministro Raúl Edesma en el tema que es el momento de recuperar el poder adquisitivo. Nosotros hemos planteado una propuesta del 20%, pero con algo adicional. Es necesario fomentar la pequeña y mediana industria, porque son quienes el 70% generan empleo y tienen el 20% de capital. En lo cual esperemos llegar a acuerdos y al final del año darle un incremento digno, justo, a la mayoría del pueblo ecuatoriano o a ese 60% de la población económicamente activa que gana menos de 500 dólares al mes. El gobierno ha tomado decisiones muy determinantes respecto a la condición de los trabajadores. ¿Qué más? Que la restitución del 40% del aporte al IES es importante. Como lo dijo el compañero José Villavicencio, el tema de reactivar las mesas de diálogo es un tema muy importante.